Los Días Santos quedaron atrás, pero las vacaciones continúan. Los turistas no han dejado la Ciudad de México. Aprovechan los últimos días para pasear por los distintos lugares que les ofrece esta porción de la República Mexicana. Sí, estamos de vacaciones, llegamos el día jueves. ¿Qué te ha parecido la Ciudad de México? Muy bonita, muy bonita. Hasta ahora hemos ido a lo que es... ¿Castillo y Chapultepec? Castillo de Chapultepec y ahorita venimos al Centro Histórico. Chapultepec, aquí a la plaza de... Hemos ido también al Ángel, a Chauchimilco y también al Zoológico. Fuentes oficiales confirman que más de un millón de turistas visitan la capital del país y dejan una derrama económica de 3 mil millones de pesos. La verdad veníamos con miedo porque decían que es un poco inseguro, pero la verdad es que ahora que llegamos mucha seguridad por todo lado, los policías muy atentos y no hemos ido a Tepito, pero todo está muy seguro. Es todo un mito porque aquí en sí tenemos nuestras cámaras, todas nuestras pertenencias y no hemos topado con ninguna... Yo pienso que todo eso no es mentira, pero en realidad hemos topado con mucha suerte y veo la seguridad muy buena, mejor que en Tijuana. Y aunque faltan algunos días para regresar a la escuela, los pequeñines también disfrutan de la gran urbe. ¿Cómo te ha parecido la Ciudad de México? Muy bonita. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El Palacio. ¿Qué otra cosa? ¿Has visitado el Ángel de la Independencia? Sí. ¿Y qué te pareció? Muy bonito. ¿Qué les pareció? ¿Fueron al estadio el sábado? No. Pero perdió el Cruz Azul, ¿verdad? Sí. ¿Contra quién perdió? Contra la América 1-0. ¿Y cómo te sientes? Mal. ¿Por qué? Porque perdió. ¿Pero te sientes contento de estar de vacaciones en la Ciudad de México? Sí. Nos libramos de la escuela. Para nuestra visión noticias informó Rose Anely.